Prefiero estar sin ti que tenerte, quererte y volver a perderme en tu amor Dice Viste, todas las leyes que tú me hiciste, y todas las promesas rompiste No dirías que tú de qué hiciste, me hiciste lo que hiciste Yo no sé qué es lo que hiciste, pero ya no le estoy buscando a nadie que me quiera Estoy bien así como quiera, no me importa lo que tú quieras Baby, ya no habrá segunda, yo ya fui toda la primera Ya no me pregunten quién y dónde están, yo ya no merecen que la cagues más Pero estoy aquí, no pensando en ti, y que no te pido que no No vuelves más con mi corazón No vuelvas a decir que nos pierdes, no inventes Yo sé que no tienes amor Amor Te pido que no No vuelvas aquí ni por error Prefiero estar sin ti que tenerte, quererte y volver a perderme en tu amor No vuelvas a perderme en tu amor